Bueno, estamos empezando, estamos esperando que se conecte, bien, ya se canotaron 2,3,4. Ya puedo ver a Galeria, ya puedo ver a Sebastián García, Ashley Quillones, Christopher, Tulio, Marilitos, Alan, bueno, excelente. Bueno, veamos, veamos, recuerden que hicimos 10, 10 repeticiones de cada lado, en total eran 20, veamos, 20 repeticiones. Ahora, veamos, ahora necesito que realices todos los ejercicios que hicimos anterior, ¿sí? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Lo vamos a repetir 10 veces cada ejercicio, quiero ver si todos me pusieron atención, pusieron atención a todos los ejemplos y cómo lo trabajamos. Se los voy a recordar última vez, el primer ejercicio es, lanzo mi almohada hacia arriba, pero me tenía que agachar y lanzaba hacia arriba y atrapaba. De esos son 10 lanzamientos, el 2, se recuerdan que lanzaba mi almohada hacia adelante, saltaba, giro, lo atrapaba, volvía a lanzar, volvía a girar y atrapaba. Son 10, y en el desplazamiento de oso, quiero verlos dar 3 vueltas nada más. Y luego voy con el número 4, que pongo mis dos almohadas, voy lateral, me acuesto en el suelo, me levanto, son 10 veces. ¿Estamos? Quiero verlos trabajar sin pausa y terminar los 4 ejercicios de una sola vez. Bueno, iniciamos pues, prepárense. Richard, ¿me lo puedes repetir? Es que me acabo de conectar. Angie, vamos a repetir los 4 ejercicios que hicimos anteriormente. Lo único es que lo vamos a repetir 10 veces. Vamos con el primero de lanzamiento, el segundo de lanzar y girar, el tercero desplazamiento de oso con almohada en la espalda, y el cuarto que hicimos con las dos almohadas, desplazamiento lateral, me agacho y me levanto 10 veces. Ahora son 10 veces. ¿Estamos? Bueno, ya todos están listos. ¿Me puedes tirar el segundo, Tiche? Escuchamos, ¿quién habla? Christopher, tienes que hacer lo mismo que hicimos antes, pero 10 veces. Mira pues, Christopher, creo que no te conectaste. Hasta... No, no estamos conectados. Mira pues, mira pues, te voy a hacer todo rápido. Mira, te voy a hacer todo rápido. Los demás comenzamos, solo los ejemplos para Christopher, los demás comenzamos en 3, 2, 1. Comenzamos todos, ya, empezamos. Mira pues, Christopher, mírame pues, mírame en pantalla. Ejercicio 1, mira. Me agacho, me agacho, me atrapa, me agacho, me atrapa. Ese es el 1. Me agacho, me levanto, atrapa. 1, mira el 2. Lanzo. Tiro. Ese es el número 2. Ahora mira el número 3. Con la mano en la espalda. El 2 es el 4. Mira, con la mano en la espalda. Ese es el 3. El 4, el que estábamos haciendo anteriormente. Ese sí ya lo hice. El 3. Dale pues, empezá. Empezá pues. Empezá los 4. Tira. Tira la mano. Recuerda que son 10 ejercicios de repetición entre cada uno. Vamos. Vamos, Valeria. Seguí trabajando. Tienes que hacer los 4 ejercicios seguidos. Vamos, Valeria. Ya terminaste el 1. Vas con el 2, Valeria. Excelente, Sebastián. Precita atención. Vamos, Ian. Por donde vas, Ian. Si ya terminaste el 1, vas con el 2. Terminaste el 2, vas con el 3. Terminaste el 3, vas con el 4. Regadil, ya terminaste el 1. Ahora, pasate al ejercicio número 2. Marielito, vamos, Marielito. Calvo. Sí, Chet, ya terminé. ¿Qué terminaste? Todos. Recuerda que son los 4 ejercicios, no solo es uno. Son 4. Yo lo te vi haciendo en uno o dos. Te corto en el 2. Más potencia y más potencia. Recuerda que son solo 10 lanzamientos. 10 veces, nada más. 10 repeticiones. Por donde te toca el número 3, Ian. Calvo. Vamos, Ashley. ¿Por dónde vas, Ashley? ¿Por dónde vas, Ashley? ¿A qué ejercicio vas? Bien, Sophie. Bien, Sophie. Me agacho y me levanto, Sophie. Muy bien. Calvo. ¡Excelente! Muy bien. Bien, bien. Bien, Elizabeth. Excelente, Sebastián. Llevas la secuencia de todos los ejercicios. Está perfecto. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Seguí con el otro ejercicio, Diego. Dale, pues. Diego, vamos, Diego. Ahí me quedamos. Vamos, Diego. Sí, Chef. Excelente. Ya están terminando. Vamos, terminen. Vamos. Sí, Chef. Una puntita. Ya va a decir de la... ¿Cómo se llama? Se tropea. Se tropea. Enciclopedia. Enciclopedia. Sí. Pero esperate que todavía nos falta algo que tenemos más. De los colores. No. No, todavía faltan las calleras. No, todavía faltan 12 minutos para que termine la clave. Así que tranquilo. Sí, Chef. Yo ya terminé. Excelente. ¡Chichel! Sí. Decime. ¿Puedo ir al baño? Sí, con gusto. Rápido. Corriendo. Está bien. Vamos. Bien. Ya terminó la mayoría. Está excelente. ¿No nos faltan algunos? No, pues. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Vi, eh... Vi muy bien trabajar. Vi bien trabajar a todos. y a algunos les hicieron falta algunas repeticiones. Recuerden que eran... No me vení, pues. A uno. Pasa, ayúdame. A uno. Diez repeticiones de cada uno. Y a algunos trabajaron al 100%. Y estuvo bien. Bien. Excelente. Después de siempre cumplir con todos los ejercicios. Para trabajar al 100%. ¿Sí? Y no solo hacer un ejercicio y ya terminé. Tenías que terminar todo. Bueno. Pasamos a la siguiente fase. Necesito que veas. Eh... Ahora voy a quitar mis alumadas. Las voy a hacer un lado. Y... Voy a colocar mis colores de mis playeras para de esta forma. ¿Se dan cuenta cómo están ubicadas? Miren. Azul, amarillo, verde y blanco. Veamos. Azul, amarillo, verde y blanco. Vamos a ver. Azul, amarillo, verde y blanco. Vamos a ver. Ya. Si ya ubicaron sus colores. Necesito verlos en pantalla. Puedo ver el de Ian nada más. Puedo ver el de Tulio. Sí. Puedo ver el de Angie. Decime, Ángel. Diego, poné tus colores, mira. Sí. Ya puedo ver los colores. Poné los colores. Decime, Ángel. Ya puedo ver el de Valeria. ¿Cómo es? Aquí están, mira. Aquí están los colores, mira. Aquí está el azul. Amarillo. Sí. Sí. Y blanco. Ahí está el de mi suelo. Gracias. Le puse en el suelo todo. Bueno. Ya que tengo mis colores, vean cómo me voy a hacer ahora. Cómo voy a tomar mi distancia. Vean en pantalla, pues. Vean en la pantalla. Bueno. Bueno, vean en pantalla, pues. Me voy a colocar aquí. Miren. Me coloqué en medio. Y voy a contar cinco pasos para atrás. Vean. Me tiene que ver cinco. Cinco. Cinco pasos para atrás. Bueno. Cuando ya tengo mi distancia de cinco pasos hacia atrás, yo voy a decir un color. Voy a decir un color en pantalla. Voy a decir, por ejemplo, azul. Y tú tienes que correr rápido a tocar el azul. Vean. El azul. Ahora voy con el verde. Corriendo. Ahora voy con el amarillo. Ahora voy con el azul. Ahora voy con el blanco. Ahora voy con el verde. Ahora voy con el blanco. Ahora voy con el azul. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? Lo hice rápido, menos de tres segundos. Tocaba un color y regresaba hacia atrás. ¿Estamos? Bueno. En un minuto y treinta segundos vamos a hacer este ejercicio sin detenernos. ¿Listos ustedes? Y listo. Yo les digo un color. Y ustedes corren rápido a tocarlo y se regresan hacia atrás. Iniciamos. Iniciamos. En tres. Dos. Dos. Un poco más para atrás. Tres. Dos. Uno. Y empezamos con el color azul. Y regreso hacia atrás rápido. Ahora voy con el color verde. Vamos. Y regreso. Ahora voy con el color blanco. Corro y regreso. Ahora voy con el color verde. Excelente, Tulio. Regreso. Ahora voy con el color amarillo. Vamos. Ponemos más para adelante. Y regreso hacia atrás. Excelente. Ahora voy con el color azul. Te pones atrás y corres atrás. Excelente. Ahora voy con el color amarillo. Excelente, Sebastián. Hacia atrás. Ahora voy con el color verde. Ahora voy con el color blanco. Blanco. Bien. Ahora voy con el color verde. Excelente. Ahora voy con el color azul. Ahora voy con el color amarillo. Muy bien. Blanco. Blanco. Vamos. Azul. Rápido. Excelente. Ahora voy con el color verde. Vamos. Rápido. Color verde. Ahora voy con el color azul. Bien. Regreso. Ahora voy con el color verde. Vamos. Vamos. Corriendo rápido. Ahora voy con el color blanco. El blanco. Bien. Color amarillo. Vamos. Amarillo. Color azul. Excelente. Color verde. Color amarillo. Color azul. color blanco. Color blanco. Y tiempo. Muy bien. Excelente. Por ejemplo, pude ver a cinco niños que tenían la distancia excelente. Santiago. Muy bien. Perdón. Sebastián. Excelente. Tulio. Muy bien. Ian. Excelente. Avivadí. No pude ver tus colores. Ashley. No pude ver tus colores. Angie. Estaba muy cerca. Alí que estuvo perfecto. Valeria. No pude ver tus colores. Elizabeth. No. Pues estuvo excelente. Buena distancia. Y Angie. Estabas muy cerca de los colores. Solo te agachabas. No te vi corriendo. Bueno. Tiempo. Excelente. Buena. Buena carrera para todos. Excelente. ¿Sí? Excelente. Bien, Sofía. Muy bien. Bien, Ángeles. Bien, Christopher. Bien, Abigail. Bien, Ashley. Bueno. Llegamos a la parte final. En este momento vamos a sacar nuestras hojitas para anotar los ejercicios de la enciclopedia. Así que apuntamos, sacamos nuestro lápiz. Nuestro lápiz. Gracias, Tiche. Por favor. Lápicero y una hojita. Si ya estás listo y preparado o preparada, me pones like. Está bien, ¿no? Tiche me espera. Dale, dale, Ashley. Bueno. Ya, Tiche. Muy bien. Bien. Bueno, estamos llegando a la parte final de la clase de Educación Física de Primero Primaria. Así que, listos y listas. Buenos días, Tiche. Hola. Hola. Estamos terminando con la clase de Primero Primaria. Todavía faltan dos minutos. Tres minutos. Tres minutos faltan para que terminen la clase. Bueno. Chicos de Primero, pues, escuchen. Ya están listos con su lápiz y su cañón. Anotamos este siguiente ejercicio que va en nuestra enciclopedia. Solo son dos ejercicios que anotamos hoy. Dos ejercicios. Vean. Ejercicio uno es, ejercicio uno es, lanzo, es, lanzo mi almohada hacia el techo y atrapo. Ese es el uno. Lanzo mi almohada hacia el techo y atrapo. Ese es el ejercicio uno. Repito. Lanzo mi almohada al techo y atrapo. Ese es el ejercicio uno. Lanzo mi almohada al techo y atrapo. ¿Estamos? Muy bien. Si ya anotaste, me pones like. ¿Estamos? Nos queda un minuto y medio. Vamos. Muy bien, excelente. Ya anotaron todos. Ejercicio número dos. Desplazamiento de oso. El ejercicio dos es el desplazamiento de oso que hicimos con nuestra almohada de espalda. Entonces, desplazamiento de oso. Desplazamiento de oso. Ese es el número dos de nuestra enciclopedia. Desplazamiento de oso. Vamos. Desplazamiento de oso. Queda un minuto para terminar. Desplazamiento de oso. Y si ya terminaste de anotar, me pones like. Excelente. Ya están poniéndole acá algunos. Desplazamiento de oso. Recuerden poner sus imágenes. Los ejercicios. Excelente. Ya todos anotaron. Perfecto. Chicos, me despido. Esta fue la clase número seis de primero. Saludos. Nos vemos. Adiós. Adiós, chiquel. Chiquel, le amo mucho y quiero venir. Te amo mucho, chiquel. Saludos. Adiós, chiquel. Adiós, chiquel. Adiós, chiquel. Adiós, chiquel. Adiós, chiquel.